Hola, hablemos de la vuelta a clases con una alimentación más saludable. A partir de este año, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable ayuda a transformar la alimentación de las escuelas en todos los niveles. Como te conté en el video anterior, esta ley incorpora sellos para reconocer los productos con exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías. También advierten sobre el contenido de edulcorantes y cafeína que no se recomiendan en las infancias. La escuela es un lugar clave para mejorar los hábitos alimentarios y el compromiso de la comunidad educativa es fundamental. Pero, ¿cómo lo hacemos? Si sos directivo o personal de cocina, te recordamos que no pueden comprarse ni ofrecerse alimentos y bebidas con sellos en las comidas o en los eventos escolares. Si estás a cargo de un kiosco dentro de una escuela, reemplazá los alimentos y bebidas con sellos por aquellos que no los tengan como frutas, licuados y preparaciones caseras. Recordá que no está permitida la publicidad de productos con sellos como los que aparecen en heladeras y pósters. Tampoco que patrocinen eventos o que se entreguen de manera gratuita. En casa, tratemos de ofrecer para llevar a la escuela productos que no tengan sello, priorizando alimentos y bebidas caseros, agua y frutas. Todas las personas tenemos un rol clave para mejorar la alimentación de los más chicos. Acordate, menos sellos, más salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!